Mi nombre es Andrea, estoy en el barrio sur del Polideportivo. Bueno, estamos acá con el compañero Odi, bueno, haciéndole notar para que vean que lo que dice Macri son todas mentiras, que cada vez hay más pobreza y bueno, y va a seguir todavía la pobreza, mientras no lo den una solución. Nosotros vinimos, tuvimos una reunión aquí, pero nosotros no vinimos, vinimos pacíficos, hablamos bien, para ver si nos escuchaban, nos escucharon. Ahora, si nos dan una solución no sabemos, vamos a esperar. Pero, bueno, valió la pena esto de poder enfrentarnos con ellos, hablar, comentarles la necesidad de la gente. No vinimos a pedirle dinero, no vinimos a pedirle nada de lo que ellos nos lleguen, solamente una ayuda para la gente que está en la pobreza, en la miseria. En tu caso particular, un par de problemas que sean los principales a nivel social. ¿Cuál serían tus principales problemas en este momento? Los servicios, la comida. Y a nivel social, para mí, por ejemplo, uno trabaja, trabaja y trabaja mañana, tarde y noche, y el dinero no alcanza, la luz se me va a 3.000, 3.000 pesos y algo, y bueno, como no tengo yo la carenciada, ni quisiera tenerla porque eso te lo dan a pagar en dos veces, y se te va atrasando todo. Bueno, tengo que pagar toda esa luz al contado, si pago la luz, no compro la garrafa, y si pago la garrafa, bueno, en mi casa somos muchos, y bueno, trabajo no hay, así que nos defendemos como podemos. ¿Vos conocís trabajos que son changas? ¿Qué tipo de trabajo haces? Nosotros hacemos changas, por ejemplo, así como me ves, si yo tengo que trabajar de albañil, trabajo de albañil, si tengo un cortayuyo, trabajo de cortayuyo, del trabajo que sea. ¿Y así todo no te alcanza? Y así todo no me alcanza. ¿Cuántos hijos tenés? Y bueno... Si tenés hijos, no sé. Sí, 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 en mi casa está mi hija con mi nieta, y después está del otro lado, que sería en la misma casa, está mi hijo con cuatro chicos y un bebé que viene por camino. ¿Y estás en pareja? ¿Cómo es tu situación? Y estoy en pareja, sí, pero no... es lo mismo, no hay trabajo, y si no hay trabajo, no hay nada. ¿No encuentran trabajo fijo ni para nada? No, trabajo fijo no hay, por ahora trabajo fijo no hay, y si lo conseguí, te dura poco tampoco, porque te lo sacan, porque no llegan a pagar los impuestos, no llegan a pagarte el sueldo y así. Correcto. ¿Cómo es tu nombre? Damaris Sastrada. Damaris, ¿de dónde sos? Soy acá de Cañal. ¿Pero de qué barrio? Barrio Sur. Barrio Sur también. Sí. Bueno, contanos, Damaris, ¿cuál es tu situación? Mi situación es que estoy sola, con cinco pibes. ¿Cinco hijos tenés? Cinco hijos. ¿Todos menores? Todos menores. No tengo un lugar fijo, digamos. Yo en un tiempo estuve alquilando, que la municipalidad me ha ayudado tres meses, cuatro meses, y después, digamos, tuve que dejar porque realmente yo lo único que cobro es la asignación. ¿Vos cobrás la asignación por todos tus hijos? Por cuatro estaba cobrando. Cuatro. En ese momento. Pero realmente, yo con la asignación sola, digamos. ¿Sale poco algún trabajo así, temporal? Yo estuve trabajando hasta hace un mes en un geriátrico. Ah, ¿trabajaste en un geriátrico? Estaba trabajando. ¿No? No pude trabajar más porque tengo una nena de cinco meses, y realmente, digamos, si yo voy a trabajar, no tengo con quien dejar los pibes. Digamos, ellos también tienen sus cosas. Y por ahí, digamos, a mí, por ahí yo lo conocía el otro día, yo no tenía pañal para la nena, fui y pedí una orden, y me dijeron que realmente no podía, ¿entendés? Pañales. Pañales. Contame, ¿cómo es tu nombre? Nadia. Nadia, ¿de dónde? ¿De qué parte de la ciudad sos? De Cañar y Gómez. Sí, ¿de qué parte de la ciudad? Del sur. También del sur. Contanos tu situación. Mi situación, mal. Tengo a mi marido sin trabajo. ¿Hijos? Tengo dos, menores. ¿Menores? Sí, quiero terminar mi baño. No tengo baño. ¿Trabajás? ¿Tenés chato? Hacemos changa, pero ahora está todo parado. ¿La changa está muy parada? Sí. ¿Y tenés algún ingreso por asignación? La asignación nada más, es lo único que tengo. ¿Y los que puedan ir...? Exactamente, hace dos semanas mi marido quedó sin trabajo, quedé parada con el baño. ¿Dos semanas hace tenía trabajo él? Sí tenía, pero ahora quedó sin nada, quiero luchar por mi baño, porque estamos sin baño nosotros. Sin baño. Lo que necesitaría yo es un trabajo, porque estoy sin baño. Lo único que vengo, vendo leña y estoy viendo cómo puedo vender una bolsa de leña para comer. ¿Y te la rebuscás con algo? Con leña, vendiendo leña. Digo, pero además de la leña, ¿alguna changa sale? No, no sale nada. No sale nada. Nada, nada, hago pintura, bañilería, pero poco y nada, no hay nada. ¿Divís solo con familia? No, con mis tres hijos y mi mujer. ¿Tu mujer tampoco tiene trabajo? Tampoco tiene trabajo, lo único que vivimos es con la asignación y mis hijas estaban esperando que yo venda una bolsa de leña para ir a comprar algo para comer. ¿Son todos menores tus hijos? Tres. ¿Pero los menores de edad? Sí, tres menores. ¿Cobrás tres asignaciones? Sí. Bien. Pero no te alcanzan. No, no, está bien, está bien. Pero bueno, con eso, bueno, tironeaba unos días, pero después, ¿qué hacés? ¿Van al colegio? Sí, van al colegio. Ahí, porque a veces las más chicas no tengo zapatillas. Y vos vas a pedir un par de zapatillas y no te la da. No te la da. Correcto. ¿Cómo soy un hombre, señor? María del Carmen Sánchez. Yo soy del barrio Susse, también, como en todos los barrios hay mucha necesidad. Acá no se planteó de venir a pedir dinero, nada por el estilo, solamente que haya un poco más de control en el tema alimentación. Nosotros estamos con ODI, repartimos, yo en mi barrio reparto 10 bolsones y hasta ahí llego, porque no se puede más, porque la demanda es cada día más, cada día más. Vos repartís 10 bolsones, ¿cuánta gente te pedirá bolsón? Y hay más o menos, hay 40 familias. O sea que te faltan 30 mínimamente para completar la cuota. Y a veces duele que la gente se acerque y te diga, no tenés una leche, o podés hablar con ODI si me da el bolsón. Lo que pasa es que también nosotros nos están bajando poca mercadería. ¿Y cuál es tu ingreso? ¿Con quién vivís? No, no, yo vivo con mi nieta y también tengo un hermano a cargo ahora que lo tuve que traer conmigo, que él es dependiente de oxígeno. Tiene que estar conectado todo el tiempo. Así que bueno, yo soy jubilada, como imaginarás. Si pago la luz, no como, y si como, no pago la luz, y así. ¿Te cortaron algún servicio ya? No, 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 hasta ahora nunca. ¿No había podido que... No, nunca. Ahora pasé una nota para ver si, no sé, porque me dijeron que como mi hermano es dependiente de oxígeno, que a lo mejor nos hagan una rebaja con el tema de luz. Pero bueno, hay que esperar, porque dice que esto va a la nación, que después la nación resuelve y bueno. Pero más que nada el tema hoy en día, nosotros lo podemos resolver, pero hay gente que no. Hay gente que le han cortado el agua en el barrio subse, hay gente que van y le cortan la luz. Y ese es el tema. Aparte, otro tema también que yo veo, que hay muchos chicos pidiendo en la calle, que antes no se veía eso. ¿Se ve en el barrio eso? Se ven chiquitos del barrio, de otros barrios que andan pidiendo en la calle. Pidiendo directamente limones, no vendiendo. No, algunos venden, venden alfajores, venden turrones, otros salen a pedir. Otros piden directamente. Y no porque les guste o porque los padres... Es que los padres no llegan. Los padres no llegan para darles a comer a los chicos. Está clarísimo. Nosotros a veces queríamos ver también si la escuela, porque tenemos entendido que la escuela tiene un salón para comedor, pero nunca se abrió. A ver si ellos nos dan un espacio para abrir el comedor. Nosotros iríamos a trabajar, a preparar la comida a los chicos.